Todos los lunes, tu mejor opción informativa. No necesitamos lecho, necesitamos trabajo. Desde Perú. Lo peor ha pasado. Lo más destacado de las noticias de la semana. Señor alcalde, ¿se consideras inocente? Un análisis crítico e imparcial con Mónica Delta. Lo único que podemos hacer es tratar de llegar a la verdad. Punto final. En Canal Sur, somos Latinoamérica. ¡Gracias!